El ICTEX es una institución colombiana dedicada a promover la educación superior entre los jóvenes que tienen mejor desempeño académico y pocos recursos económicos. Tiene dos tipos de créditos, a mediano plazo y a largo plazo. Y así como el primo de Ricardo tuvo que acceder al ICTEX para ingresar a la educación superior, hay muchos colombianos más que lo hacen. Bueno, son las 6 y 45, miércoles, y pues ya terminé de ver Tiempo Real. Y ahorita voy a salir hacia donde mi primo para hacer una crónica acerca de lo que le toca vivir. Porque pues no hay nada más real y más cercano que la familia. Entonces, vamos a ver cómo va. Entonces, llegué al apartamento de mi primo y pues ya, vamos a ver, para aquí arme esta noche. Es mejor grabar todo el mundo. ¿Sabes qué, primo? ¿Qué? ¿Pegándole al bajo? Sí, bueno. Bien. ¿Dónde duermo yo, pues? Eh, pues, por suerte me ha dado miedo. Pues, ayer le doy un corto. Vamos a ver cómo arranca el día. Son las 7 y 30 de la mañana. El aire fresco baja de los cerros para mezclarse con la polución urbana que aumenta gradualmente para recorrer las calles de Santiago de Cali. Al norte de la ciudad, donde está ubicada una sola universidad, a tres cuadras y media del lugar donde se aglomeran los buses para aparearse con los transeúntes, se encuentra la unidad residencial Parques de la Flora, con 220 apartamentos separados en 22 bloques de 5 pisos y 10 apartamentos en los que habitan aproximadamente 660 personas, de las cuales 7 me acompañarán por la eternidad. Mi tía Marta, muy trabajadora, muy trabajadora, mi tío Beto, muy berraco y bien recochero. Mi aita, la encargada de reunir a toda esta familia. Y mi primo Juancho, que van a ir conociendo un poco más. Estos son algunos de mis familiares por el lado materno. Unidos, berracos, atentos, trabajadores, amorosos, solidarios. Mi realidad y la de muchos colombianos que piensan positivo y buscan, como decimos, salir adelante. ¿Qué hemos hecho para que salgan adelante? Muchas cosas, muchos esfuerzos, muchos sacrificios también, porque realmente los recursos a veces no son los más adecuados. Tío, ¿cuál es la importancia de que mi primo entre a la universidad? La preparación, su futuro, que sea un hombre de bien. Entrar ahora Juan Manuel a la universidad ha implicado también gastos, cosas, más que él quiere. Él quiere. Y eso a uno es para una satisfacción de que ellos quieran. Y así como ellos quieren, uno hace todo lo posible por darles esa oportunidad. Se hizo un préstamo en el ICTES, una solicitud, que en este momento él va a hacer toda su vuelta y todo. Pero para eso se necesitaron bastantes requisitos, vueltas, papeles, sacarnos también de donde no tiene presupuestado. Mi hija también le ayudó. Mi primo busca salir adelante. Y por eso hace dos semestres anda haciendo sus vueltas para entrar a la educación que muy pocos tenemos la fortuna de acceder en nuestro país. La que supuestamente está allá, más arriba, a la que hay que escalar raspándose, dándole con toda para llegar bien alto y poder ver el paisaje. La superior. Específicamente, la universidad. ¿Vos te graduaste y por qué te tocó esperar hasta otro semestre más para poder entrar? Pues bueno, yo elegí cine. Todo fue porque te conté que me gustó la idea y me dijiste que por qué no estudiaba cine. Y entonces me daste... ¿Te sirvió algo mi consejo? Claro. Luego, resulta que empezaba la universidad del 29 de junio. Y ese mismo día fue que me hubieran aprobado, pero yo no tenía tiempo ya de sacar los papeles y todo eso porque me perdí la inducción, me perdí de todo. Y yo dije, no, yo quiero empezar esto así. Tal cual. Seis meses después volví a hacer todas las vueltas, todo. Tengo aquí el papel, todo lo que me están pidiendo. ¿Qué pidieron? ¿Todos los papeles? Todos los papeles, una lista inmensa de papeles aquí. Tengo de todo, guías digitales, firmas, autenticación. ¿Y qué esperamos? ¿Qué es lo que hace falta? Esperamos ya que nos digan, listo, tiene todos los papeles, ya está activo financieramente y ya para reclamar el horario después. Por ahí en aproximadamente 50 minutos. Siempre es lo mismo. Y hay donde me toque que me falte otro papel. Si esto es lo que me tocó, estoy esperando ya el recibo, en demandar, me va a indicar el excedente que tengo que pagar en el banco, que es un total de 297 mil 800 pesos. Y ya ahí solamente me falta una fotografía de mi tarjeta de identidad ampliada al 150 y termino los papeles 3CTX para que puedan darme el préstamo de mi carrera. Estamos entregando ya los papeles, son cartas, formularios de solicitante como deudor, dirección, teléfono. Estamos entregando ya un recibo donde tenía a Constancia que yo entregué los papeles y todo. Y listo, eso es todo. Mañana andré por el horario y ya. Ya quedas listo. A vernos el lunes. Así es. Ahora, hay que esperar, como nos toca a muchos colombianos. Y ojalá mi primo pueda acceder a esa educación superior que tanto se merece y quiere. Y que muy pocos colombianos tenemos la oportunidad de acceder. Bueno primo, listo ya. Terminaste. Falta solamente consignar eso. Te vas ahorita entonces ya para el norte y a ver si nos pillamos ya la otra semana, ¿no? Sí, dale. Me alegro. Mañana nos pillamos. ¿Listo, dale? También. Me contás a ver, ¿listo? Vale, vemos. Esto fue una crónica de tiempo real.